Delfín Valdera, presidente del Sindicato de Camiones y Cisternas, denunció este viernes que el Instituto de Agua Potable y Alcantarillado INAPA ha violentado los acuerdos establecidos que indicaban que los camiones serían llenados en la estación del Distrito Municipal de Xenoví. Sí, nosotros hicimos un acuerdo donde estaba el gobernador que todos los camiones iban a llenar en Xenoví. Y eso es, los dueños de INAPA, Juan Carlos y César, violan el acuerdo, ahora venimos de la gobernación, y el gobernador dice que no va a opinar más porque estamos aquí en la mojiga. Los camiones estaban trabajando bien, hasta que César, con su prepotencia, Juan Carlos, que están haciendo cosas que no son correctas, pero lo hacen mayoritariamente, han violado el acuerdo. Al violar el acuerdo, ayer, quien le habla, tú vas a ser víctima, por vía, de los choferes que vinieron a Xenoví y parte de Centor, porque en verdad, el agua, nosotros no nos ponemos que la den, porque la agua va a dar, y ellos le están pagando para que den el agua. Pero el acuerdo fue que llenaron un producto Xenoví, hasta que se lograron solucionar el problema de llenadero, porque la comodidad no quiere ese llenadero ahí arriba, en la parte alta, porque le daña la calle, botanuchado, pero INAPA no está en ese, INAPA está provocando, ni uno me lia con la comodidad, ni con las ondas de vecinos de guerra arriba. Agrega que el pasado jueves le cerraron el lugar de llenado, por lo que exigen a las autoridades tomar las medidas pertinentes. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.